Hola, soy César Augusto Bermúdez Torres, promotor de lectura y hago parte de la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia. Y hoy quiero recomendarles un libro. Todos somos constructores de historias. Este libro, Historia Mínima de Colombia, escrito por Jorge Orlando Melo, hace un recorrido por el desarrollo histórico, económico, político y social de la sociedad colombiana. Cada capítulo, a manera de ensayo histórico, dialoga con curiosidades, análisis, reflexiones y un lenguaje ameno, en donde el autor busca plantear una reflexión sociocultural y una historia diversa e incluyente. Jorge Orlando Melo es escritor, periodista e historiador y hace parte de la corriente historiográfica denominada Nueva Historia de Colombia. Como constructores de historias, les invitamos a consultar este y otros libros del autor en la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia.